Hola y bienvenidos a algo que no pensé que fuera a subir nunca, y es que la gente está muy loca. ¡Bienvenidos a Isaac, pero no a Isaac, sino que es otro juego que no tiene nada que ver con Isaac! Bienvenidos a Holocure, que es un juego como Vampire Survivors barra Brotato, pero con VTubers de Hololife. Y tenemos aquí más o menos el tráiler para que lo podáis ver un poco. ¿Ve que tiene unos gráficos así? Mira, está muy chulo, muy chulo, muy chulo. Y son las waifus de Hololife, que son las VTubers, pero las buenas. Y creo que va como de salvar a los fans o algo así. Es un poco, no sé, pero me ha hecho mucha gracia. Tiene un millón de reproducciones esto, de impresiones y tal. La verdad es que el juego ha tenido muy buena pinta e increíble, la verdad. Tenía muchas ganas de probarlo, literalmente. De hecho, le voy a dar yo retweet, ¿vale? Para que lo sepáis. Le he dado retweet en mi Twitter, para que podáis ir a verlo. Le he dado aquí el retweet y si os vais a mi perfil, me podéis encontrar, regloquitar. Estoy literalmente verificado, no tenéis excusa. Así que nada. El juego es gratis, por cierto. Ahí tenéis el link de descarga, os lo descarguéis y es literalmente gratis. Podéis jugar un juego como Brotato con VTubers y es gratis. Bueno, tampoco lo podéis monetizar, pero bueno. Allá que voy. Y ahora, solamente está en inglés, es lo único malo, pero bueno. Vampire Survivors de Otakus. Algo así. Mira, está aquí Amelia Watson. ¡Ay, Dios, qué guapo! Está Gaokura, Ninomae, está por aquí también, Takanashi y Kaliope. Ahí está. ¡Fua! Este tiene una guadaña. Oye, está muy guapo, ¿eh? Fénix Sword, el tentacle, claro. El tridente, mid-range, stab-tack in front. Y este tiene una pistola, claro, porque es una detective. Y tienes ahí los stats y todo. Está muy chulo. Me está gustando mucho y ni siquiera lo he empezado, pero bueno. Oye, Amelia parece como que está rota, ¿no? Porque estoy viendo de stats. Amelia parece rota. Literalmente, joder. Pues a mí es que me gusta mucho Gaokura. Oye, está muy bien hecho. ¿Qué cojones? ¿Parece oficial o qué cojones este? En fin, vamos a jugarlo. Stage mode, endless mode. No, 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 stage, stage. Stage 1, sí, 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 dale, dale. Está muy bien hecho el juego, ¿eh? Run, Strafe. Z, bueno, pues tú averigua cuál será la Z. Y esto es literalmente Vampire Survivors. Oye, qué musicote, ¿no? Claro, te imagino que ahí arriba tienes la barrita como en el Vampire Survivors, ¿eh? La barrita de experiencia. Justos, ¿eh? Y tienes justamente el medio, lo que dura, pues supongo que la cosa será aguantar aquí media hora. El pixel art es espectacular, ¿eh? Es decir, es muy bonito el pixel art, pero muy bonito, muy bonito, de verdad. Ahí estamos. Y ahora, claro, sube de nivel y aquí podemos pillar otra cosa, ¿vale? Pues ahora que ya sé dónde están los layouts, dame un segundo, que me voy a poner aquí. Puede que... No, es que estoy muy acostumbrado a ponerme a la derecha, la verdad. Me voy a poner aquí. Madre mía, está tremendo. Bueno, cada 10 segundos comida va a caer al lado. Incrementa la posibilidad de que caiga comida en un 10%. Bueno, esto sería subir el tridente. El otro sería... Ví el book, que es un libro de boys love, que es como chico por chico. Repele unidades con un libro de... Joder, esto es como el ajo, entiendo, del Vampire Survivors. Esto es una... Es un de Akimakura. Es un escudo que absorbe hasta 15 daños. Cada 15 segundos el escudo se recarga y reduce todo el daño un 5%. Esto está muy bien, pero esto también repele. Creo que voy a pillar el libro y luego lo otro. Ah, no, esto es como los libros de... Esto es como los libros, ¿eh? Los libros del Vampire, ¿no? Claro, que ahí tengo experiencia y quiero pillarla. No, me pegaron, no, ¿ahora qué haré? Oye, esto está muy bien. ¡Eh, hordas! Vale, headphones. 15% probabilidad de negar un hit. Y una onda que repela a los enemigos. Y tiene knockback, hostia. Cada 15 segundos crea un remolino que... No sé qué hace. Esto es lo otro y creo que voy a pillar... Creo que voy a pillar esto. Tiene buena pinta, no sé. Sube mucha experiencia con esto, ¿eh? Lo que yo no sé es dónde tengo... Ah, bueno, claro, la vida la tengo literalmente encima mía. Soy imbécil, ¿qué pasa? ¡Ostras! Pero bueno. Oye, 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 oye. ¡Oye! ¡Oye! Ah, vale. Que desaparece. Ah, está bien saberlo. La musiquita es como un electro swing, pero chiptune o algo así, ¿no? Oye, tiene pintaza. ¿Sabes a qué me recuerda un poco? A la musiquita de Megalovania también. Así con beats. Es un musicote. Pero musicote, vamos. Vale. Spider cooking un área alrededor. Haciendo que daña a los que están dentro. No está mal. Ah, claro. Esto es daño continuo, vale. Y los libros estos repelían y todo el rojo. Ah, vale, vale, vale. Pues bien, está bien, coño. Tiene daño continuo. Está muy bien. Yo estoy viendo a ver si puedo matar a este. ¿Esto qué es? A ver. ¡Eh! Un upgrade. A ver. Ah, pues mira. Ah, claro. Esto es con moneda. Ah. Vale. Hombre, esto está muy bien también. Un glow stick. Un palito de luz. A ver. Tira a un target cercano y luego vuelve. Nah. Esto está muy bien, ¿eh? Cada vez que un enemigo se muere hay un 30% de que te cure dos de vida. Eso es mucho, tío. Pero eso es un montón. Pero una barbaridad, vamos. Vale. Atlantis, Shardbyte. Eh, mira. Tiene un 10% de poner un bite mark. Una marca de bocado. Por cada stack hace un 6% más de daño. Me, no sé. El tridente pega una vez más haciendo una V. Eso no está mal. Claro, ahora pega mucho más que antes. El tridente... Sí. 15% más rápido. Claro, estamos maximizando ahora mismo el tridente, sí. Claro, cuando los de estos mueren tienen una... Ah. ¡Holozón! Claro. A ver. Open. Y esto es lo de los cofres del Survivor, literalmente. A ver. El spider cooking, claro. Bueno, ya está. Me ha dado simplemente eso, eh. Pues me lo pillo, yo que sé. Oye, ahora sí que pego bastante, eh. Vale, ya es que subimos de nivel, que flipa. Elite larva bucket. Bueno. No está mal. Algo hará, claro. Y eso... Y a eso les hace daño. Ah, amigo. Está bien. A ver. Eh... Tiene un 15% de probabilidad de dodgear un ataque. Después de dodgear, aumenta la velocidad de movimiento. Y te vuelve invulnerable por 0,5. No está mal. Esto es un hacha que va y viene. Una bomba que explota haciendo daño. Hombre. Esto está bien. Es una puta bomba, tío. No sé. ¡Madre! Pero bueno, ¿y esto? Pero bro, 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 que no puedo salir de aquí. Ah, bueno. Está la bomba. Bueno, no es para tanto la bomba, eh. La verdad. Me pensé que iba a ser algo mejor, sinceramente. Pero bueno. Bueno, también te digo, tengo bastante sustain, a lo tonto. Sí, debería volver a por toda la experiencia que me he saltado por aquí, la verdad. Uno más. Ahí está. Eh... Un 10% más de vida. Pick up range. Eso es... Esto está muy bien, eh. Sí, esto está muy bien. Porque es un 20% de tamaño de... Joder. De radio. De poder picar los... De estos los que... Uy, mira. Comida. Eh, esto es un... Es una de esos tochos. Ya se morirá en algún momento. No hay prisa. Joder, si tiene vida. Madre mía. He pillado al momento cómo funciona el juego, también te digo, eh. Está muy bien, la verdad. Oye, que no se muere este. ¿Qué pasa? Eh, ahí se ha muerto. Ya está. A ver, déjame que vuelva por la cajita. Ahí estamos. El libro, el hacha... Otro libro, venga. Y la caja de Lolozon. ¿Estamos? Eh, mira. Me ha dado un montón de cosas, eh. El tridente y el headphone. Oye, me ha dado un montón de cosas. Es lo tonto. Joder. Vale, Holobomb. Esto estaba muy bien. 15% de probabilidad de esquivar un ataque. ¿Qué? Pero señor, ¿qué es usted ahí? Lo que me gustaría es lo que hace el área este. Míralo. Que me faltan mucho lore de Hololive, la verdad. Es un mod del... No, no, no. Es otro juego distinto. Basado en el Vampire Survivors y en el Magical no sé qué. Me parece que me han puesto por ahí. A ver. Face Mac. Una mascarilla. ¿El ataque? Pero bueno. Ah, claro. Te meten más, pero pegas muchísimo más. No, no, no. El tridente. Dame el tridente. Dame el tridente al tope. Este pixel art es como se tendría que haber visto el pixel art del Survivors, la verdad. Siendo sincero. ¿Y esta? Uy. Qué raro. Vampire Survivors para Takus. Vale. Todo en la curación es doble. Eso está muy bien. Crítico. Un 3% es muy poco, la verdad. El área de la lava. No está mal. A ver. Crear un remolino. Meh. El área de la lava. Voy muy bien. Pega fuerte. No es de las que más pega. Lo que pasa es que me hace ilusión jugar con Gura, la verdad. Ahí está el holozón. Pillaré los libros que meten en el área, sí. Eh, eso tira dos ahora. Eso está muy bien. El delivery ahí está. Bueno, pues la bombita. No está mal. Dios, que me mata. ¿Qué ha pasado? Tío. ¿Qué me han matado? Pero, tío. Que no me he dado ni cuenta. Que en un momento me he quedado ahí y me han matado, literalmente. Bueno, pues nada. Probaremos otro personaje. Ah, mira. Credit card. Claro, hemos desbloqueado cosas. ¿Cuánto cuesta? Es gratis. Le he dado retweet. Literalmente es gratis. Te lo bajas. Creo que es un juego que... Es que tiene pinta que lo ha pagado el... Lo han pagado los de Hololive para hacer, literalmente, lo mismo me renta. Sí, sí. Que lo han pagado los de Hololive o algo así, parece. O no sé. Free unofficial. Ah, no. Es unofficial. We are not affiliated with cover or Hololive. Ah, vale. Pero que tiene 150.000 seguidores en la cuenta, ¿sabes? No sé. Ni idea. Pero vamos, que ahí está el juego. Es decir, que la gente se lo está flipando. El juego mola un montón. Pero claro, es que la base del... Va para el survival, que literalmente es eso. Pero bueno, sí. La tarjeta de crédito... El coste para mejorar las cosas se reduce en 20%. Y los yunques aparecen un 20% más. Vale, pues vamos a probar ahora con Amelia. Que tiene una pistola y... Y me hace ilusión. Stage mode. Claro, hay varios, pero no puedo ir. Claro, esto o dispara o para arriba. No, dispara o izquierda o derecha, literal. Pues nada. Dispara literalmente solo en horizontal. Así que a probar. Es un poco incómodo eso de que solamente disparen en horizontal. Pero bueno, ya iremos pillando más objetos. Imagino que habrá escopetas y cosas. Todas las armas meten un 20% más. No está mal. Cuando tal te cura. Eso sí, eso sí lo quiero. El Nusshorn. Eso está bien. La enfermera Horney. Eso sí me gusta. Estoy pegando a posta, pero bueno. Suena que había una que se llamaba Calio o algo así. Creo que debe molar. A ver, está lo de Caliope, pero bueno. Hostia. Vale. ¿Qué más tenemos? Esto mismo, sí. El Headphones. Es que necesito más armas. Porque si solo puedo pegar en horizontal... Joder. Falta en tías, ¿tú crees? Es que si me dejarán disparar estaría mucho más a gusto, pero bueno. ¡Hostia! Espérate. Este desaparece, ¿no? Ahí estamos. Voy a volver por aquí porque me he dejado cosas, claro. Por aquí. Ahí estamos. Vale, pistol shot. Un disparo adicional. Pero cada bala puede atravesar solamente una. No está mal, tampoco. Ah, esto es lo del área. Esto es lo del área. Vale, ahora sí, coño. Claro, ahora sí. Esto es lo del miasma. Esto, esto, esto. Esto es lo bueno. Vale. Bueno, es que esto no me va a salir mucho, así que... La Spider Cookiness, ¿no? Vale. Me quedaré con el nombre, sí. Spider Cookiness es lo del área. Vale, sí, sí. Está muy bien. Vale, Bubba. Joder. Consigue un perro compañero que ataca a Random Targets. Haciendo 100% de tu daño. Dale. ¡Venga, Bubba! ¡Tú puedes! ¡Confío en ti, Bubba! Vale. Spider Cookiness me gusta. Dale. ¿Qué más? Eh... Eh, mira. Bueno, nada, no sirve de nada. Dale, Bubba, hijo. Dale, dale, dale. Sin miedo. No te preocupes, Bubba. Tú tranqui. Estamos de chill. Vale. Eh, uno más, sí. Eh, vamos a pillar esto ya. ¡Coño! ¿Y cómo salgo yo ahora de aquí? Literalmente. Ah, ahí acabaron. Vale. Ahí está el holozón. El daño un 30% me sirve. Sí. Es que no estaba abriendo lo del Spider porque no se ve muy bien lo que hacía. ¿Vale? Eh, más área todavía. Vale. Pues el Spider este sí que lo quiero mejorar. Me interesa. Y quiero seguir viéndolos todos, la verdad. Me interesa. Se dio bastante. Eh, mira el yunque. Vale, que mejoramos esto, ¿no? La frecuencia, claro. Venga, dale. El daño un 30%. Sí, sí. Quiero mejorar eso, la verdad. Small knockback. ¡Bueno! ¿Al nivel máximo? Pues ya estaría. Al tope. Claro. Un pequeño knockback ahora. Joder, eso sí que está bien entonces el Spider ahora. Coño. Ahora sí que pega. Bueno, ya no es que pegue. Ya es que es súper útil. Ah, y de mientras le puedo pegar de gratis, claro. Si les cuesta acercarse, joder. No hay diferencia, ¿eh? Madre mía. ¿Qué más? Lo de la lava estaba muy bien. Pero yo creo que... Uh, esto los estunea. Supongo que... No sé. Bueno, no, no. Todas las armas pegan más. A secas, sí. Todas las armas pegan más. Las armas imagino que serán estos. Eh, el holo. Ahí está. ¡Vámonos! Ah, pues el daño un 25%. Bueno, ya que está. Después de recibir daño... El Special Meter un 2%. No sé qué es. House piercing tail targeted... Nah. Venga, el ojo de detective. Para que meta más crítico, ya que estamos. Venga, va. Falta daño, sí. Falta daño, la verdad. Tuve que decir que no. Eh, por lo menos tenemos lo del Spider bastante chetao. Que me sirve muchísimo lo de que tenga knockback. Vale. Buller, Ricochet, Hit Limit y Richard. Que rebotan cuando el límite está alcanzado. No entiendo muy bien. No termino de entenderlo, pero bueno. Eh, otro yunque. Y eso ya está al tope, ¿no? Ah, no. Todavía no. Cada bala puede perforar una vez. Reduce el tiempo entre ataques un 25%. Eso está muy bien. ¿Vale? Un daño un 40% más. Bueno, si puedo matar a las oleadas estas así rápidas que salen, mejor, claro. Siento que voy mejor ahora, pero no me gusta que solamente peguen horizontal, la verdad. A ver, todas las armas meten un 40% más. Eh, dos daños a... Sprint type. Sprint, ¿qué es? Eso es ráfaga, ¿no? Algo así. No termino de entender que es Sprint, pero bueno. Sprint es ráfaga, ¿no? Pues que ahora pego un montón. Joder. Más ráfaga, sí. Eh... Critical up. Es que mira la diferencia entre uno y otro. Es que claro, esto es solamente de Amelia. Entonces, si no recibes daño por 5 segundos, incrementa el crítico un 10%. Después de recibir daño, se acaba el buffón. Si comes, te da un 5% por 10 segundos. Prefiero esto, que es otro 20% más de crítico. Todavía más crítico. Debería volver sobre mis pasos para recuperar toda la experiencia que he estado farmeando, la verdad. También te digo, siento este juego más roto. Eh... Tipo... Que... Que consigo mejores cosas que en el Vampire Survivors, pero bueno. Mmm... Hombre, esto estaría bien, pero voy a ir pillando ya los libros. Va siendo hora de pillar los libros. Madre mía, lo que le estoy pegando a este, ¿eh? Joder. Claro, es que ahora que tengo la pistola que pega tantísimo... Claro, al tío esto me lo reviento. Ahí está. Ya está, facilísimo. Venga. Un papel super para pobre. No hace falta que seas pobre, no. Simplemente que... Bueno, pues nos has dado al final la cosa esta. Ah, vale. Ok. Eh... Bubá. Sí, eh. 300% de todo mi daño. Venga, va. El daño... No. Más daño todavía. A ver, a un solo objetivo, si solamente le doy a uno, le pego un montón, la verdad. Por cómo pega ya la pistola esta, que no veas. De hecho, la tengo ya al tope, ¿no? O la tengo nivel 7. Hay un tope, ¿no? Que es nivel 8 o nivel 10 o algo así. Si no. Nivel 8, ¿no? Entiendo. ¿Qué será? El hacha... A ver, todas meten y disparan más rápido. Dale. Allá que voy. Circulitos a mí. No sé. Más monedas, vale. Voy bastante mejor ahora, ¿eh? Eh... El libro. Imagino más libros. Aunque este tiene buena pinta, la verdad. Lo del glow stick, no sé muy bien cómo va. Pero tiene muy buena pinta. Tiene pinta de que luego si lo mejoro va a ser mejor. Mucho mejor. El máximo nivel es 7. Ah, vale. Qué número más raro para poner de nivel tope, ¿no? Debería ser 5. ¿No? 5 o 10 es lo normal. 7 es un poco raro que sea el tope, pero bueno. Digo, no conozco muchos juegos que el tope sea 7. Pero bueno. ¡Hostia! Y ese señor que viene a bonquearme, literalmente. Pero bueno. Jesús. Vale. Más crítico, claro. Con un 2% de probabilidad de matar a un enemigo en un solo hit. Joder. A ver. Uy, esto está muy bien, ¿eh? El daño de las armas, como tal. Se incrementa un 10%, pero puedo recoger las cosas mucho más. Mucho más. Sin más. Con más rango. Con más ratio. A ver si me lo cargo. Ahí está. Más crítico, diría. Es que es mucho. Venga, Hollow Zone. El palito. Bueno, pues mete más el palito y ya está. No ha sido para tanto. La Hollow Zone buena fue la de antes, que me dieron 3, literalmente. Hostia, ¿y cómo salgo yo de aquí ahora? Que me dieron, sí, 3 ítems, literalmente. Oye. Oye. ¿Cómo pretendes que salga de aquí? Que este no corre más, ¿sabes? Que por mucho que yo quiera, Amelia no corre más. A ver. Todo el daño, un 8%. Dale. ¡Uh! Ya podrían haber soltado experiencia y todo eso, pero bueno. Ahí están. Ahí, 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 ahí. Esa es la buena. Vale, llevamos ya 9 minutos, ¿eh? Que son media hora, ¿no? Como en el Vampire Survival, os imagino. Debería ir a por ellos. Cuando vienen en oleada, debería ir a por ellos. Ahí está. Y está muy bien hecho este juego, ¿eh? Menos broma. Me gustaría jugar más cosas del desarrollador, porque ya solamente el pixel art es precioso. Me encanta el pixel art de este juego, la verdad. A ver. Esto no está mal, pero es que no sé. Voy a pillar este que me cure. Lo de que me cure y tal, porque luego, como me atrapen y todo el rollo, me lo voy a ver canutas. Por no decir... ¡Potas! ¿Pero qué coño es eso? ¡Jesús! ¡Que tiene a Brimstone! ¿Pero qué es esto? ¡Es un gato gigante! ¡Dios santo! Claro, que como solamente puedo pegar en horizontal, ¿qué hago? ¡Se puede morir el gato, por Dios! ¡Puf! ¡Como me mete un golpe de bata, Dios! ¡Uh! ¡Toma! A ver... Eh... 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 Más daños, ¿eh? Venga. No pega poco, precisamente esto. Vámonos. Eh... Todo el daño, sí. Y el holozón. ¡Joder! Bueno, pues los headphones. Yo qué sé. Dale. Ya mejores armas no creo que pille, la verdad. ¿Qué sería? El boss del minuto 10 o algo así. El famoso boss del minuto, tío. El megagato zorro, sí. El problema es eso, que solamente pego en horizontal. Me da mucha pena que solamente pueda pegar en horizontal, la verdad. Madre mía, todo lo que están soltando aquí. Eh... Todo el daño. Más, más. Todavía más. Dale. Más aún. Venga, dale. Tengo mucho crítico, ¿eh? Tengo el spider al 7 y la arma normal al 7. Y el resto lo tengo súper bajo. Qué gran juego. ¿Has visto? Me está gustando muchísimo este juego, la verdad. ¡Oh! ¡Velocidad de movimiento! No me lo creo. Es para mí. No se nota un pingo. La velocidad de movimiento no se nota de mierda. En fin. ¿Cuándo llegas jugando? ¿Oloquir? Eh... 32 minutos. Buah, esto en móvil, en celular... Buah. Le tiene que estar gustando a la gente, ¿eh? Vale. Eh... Las bombas... No sé. El drop... Nah, el cubo de lava de mientras, sí. Que vaya haciendo más daño en área. Venga. Subir de nivel las armas. Es una probabilidad de que al máximo puedas fusionar dos armas. Pues... No parece que esté funcionando, pero venga. Tengo de momento eso. La spider esta, que es el radio, lo tengo al tope. Y... La otra, que es el arma principal, que es la pistola, la tengo también al tope. Ya está. No hace más. Fue, la spider al tope esta. Me parece que está rotísima, la verdad, ¿eh? Sinceramente, la spider al tope me parece que está rota. No tiene otro nombre. Está rota. Porque tiene knockback y pega muchísimo. En área. A todo lo que se acerca. Que no tienes ni que pegarle. Me parece rota. Que es cuando un objeto empieza a dar vueltas sobre sí mismo. Oye, ¿me quedo quieto o qué pasa? A ver. La velocidad de disparo un 5%. No es mucho, pero venga, va. Te lo compro. Con menos me puedo conformar. Venga. Eh, mira. Otro boss. Es un relojito. Dale. Me imagino cuando vaya a subir el vídeo. Todo el mundo en los comentarios. Esto es una referencia a cuando no sé qué. Y así todo el rato con todo. Me lo voy a venir. Vale. Puedo gradear. Ah, vale. Puedo gradear después del máximo. Ah, no lo sabía. Pues yo quiero esto más todavía. Ah, claro. Y gradeo ahora sí pagando. Ah. Claro, claro. Y puedo hacer que esto pegue otro 20% más. Claro, claro. Es que me gusta muchísimo lo del área, la verdad. El holozown está. Eh, más todavía, dale. Eh, otro libro. Venga, yo que sé, en área. ¿Y esto qué es? Holozown. Veamos. El palo de luz igual está roto al máximo. Vale. Porque usaremos el palo, entonces, si me lo dices tú ahora. Si tú me dices que el palo al máximo está roto, pues el palito de luz lo mejoramos al máximo. Yo confío en ti. Cien por cien. Somos panas ahora. Lanza cuatro palos y aguanta más. Ya no es un pendejo, no dura nada. Es un pendejo, dura un poquito más. Me sirve. Busca la tarjeta de crédito. Eh, ya me ha salido varias veces, pero que no lo sé. No me ha llamado mucho la atención. Eh, más daño. Y me han mejorado muchísimo el daño, eh, la verdad. Pegó un montón ahora. A lo tonto. El asaco lanza cinco y empuja al máximo. No sé qué es el asaco. Pero aquí estoy viendo yo muchos enemigos, la verdad. Veis, ya me están empezando a pegar. Estoy un poco triste. No me peguéis. Uh. Veis, ahora ya hay enemigos más poderosos. Y claro, ahora ya el daño se me queda corto. Oye, ¿y me podéis dejar en paz, por favor? Ah, me pegaron. No me han dado nada de subir vida, ¿no? Creo, tampoco. Oye, ¿qué pasa aquí? Oye, ¿qué pasa aquí? Estoy jugando aquí de repente a la isa. Si salen... Me ayunque son más mejoras, claro. Las mejoras del resto. Ahora sí entiendo lo roto que están, claro. Voy a pillar curaciones ya porque... Mira las curaciones, qué bonito. Voy a pillar ya curaciones porque me están pegando un montón. Ahora, de repente. No sé si voy a poner con el bicho este ahora, ¿eh? No me da mucho espacio tampoco. Vale, la credit card. Lo pillaré. Venga, va. Pillamos la... ¡Eh! ¿Qué está pasando? De repente. Eh... ¡Yunque abajo! Vale, me lo acabé de decir. No lo había visto. Eh... El glow stick. Porque estoy pillando un montonazo de cosas ahora. No había visto el yunque. Espérate. Ahora voy. ¿Dónde está el yunque? Me lo indica la flechita, ¿no? No lo he visto. Ah, míralo. Aquí está. Claro. Pues... Más todavía, ¿no? Más daño aún. Sí, sí, sí. Lo quiero, lo quiero. Más daño todavía, sí. Lo quiero. Eh... Vale. Más glow stick. Yo te juro que lo estoy intentando, pero está costando. Se han quedado como medio pillados ahí, ¿no? ¿Parece? Ahí, ahí, ahí. Eh... Más daño, imagino. Yunque. Otro yunque. Eh... Vale, ahora iré. Espérate. Tenemos daño aquí. Eh, ahí está el holozón. Ahora voy, ahora voy. Eh... Más daño. ¡Puf! Cuesta, ¿eh? Otro glow stick adicional. Venga. ¿Y aquí qué me das? Otro glow stick, ¿vale? Más daño todavía del glow stick. Perfecto. A ver dónde está el yunque. Ah, aquí está el yunque. Claro, es que ahora van a aparecer un montón de yunques. Pues más daño de esto, el de aria. Sí, sí, sí. Es que lo del aria pega demasiado. Ahora que es un... Uff... Un 20% todavía más. Joder. Es muchísimo. ¡Madre mía los glow sticks! Mira ahora. Cómo pegan, Dios santo. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Menos mal que me curo bien, porque vamos. Voy a tener que fucusear ahora las curaciones, ¿eh? Tiene pinta. Pero es que en un momento me pegan una barbaridad. Ahí está, otro glow stick y ya sería el máximo. Ahí estamos. Y ahora, claro, mira, pega un montón y... No están mal, nada mal los glow sticks, ¿eh? Me ha gustado mucho como arma, la verdad. Es que no puedo salir de aquí. Estoy atrapado. Con el yunque mejora la tarjeta de crédito. Vale. Claro, tiene sentido para que me aparezcan más yunques. Y todo el rato puedo estar mejorando, claro. Buah, es que tengo ganas de seguir mejorando y todo. Y siento progresión y demás. Y... ¡Ah, me gusta el juego! Me gusta el juego porque me gusta Vampire Survivors y me gusta Protato y me gustan los roguelikes y tal. Pero bueno, al máximo te da el doble de yunque cuesta 50% menos. No, si las mejoras las puedo pagar, si solo da menos. Si la cosa es que aparezcan yunques. Los yunques que aparecen spawnean random. De repente, pum, yunque. Ah, mira, la credit card ahí está. Vale, déjame un poquito de espacio. A ver si lo puedo matar. Ahí está con la lava. A ver si lo... Ah, ahí lo mato. Uf, venga. Más credit. El coste aparece un 60% más. Vale, y ahora aquí qué. Bueno, pues más daño de los libritos. Bueno, no pasa nada, está bien. No aparecen más yunques, ¿no? Todavía. Oye, ¿y estos? ¿Estos son enemigos normales o qué pasa? Estos son enemigos normales, ¿verdad? Pues no ves lo que aguantan, hijo de puta. Madre mía. Pues estás para pedirle... Para pedirle dinero prestado, vamos. Vale, más credit. Ya, ¿no? En las cajas de lozón hay una probabilidad de que... Sea una triple caja. Triple caja me ha salido antes. O una caja que te dé un objeto legendario. Eso sí me interesa. Oye, y de estos voy a tener que empezar a huir. No puedo matarlos de una. Ya llevamos 18 minutos de run, ¿eh? Ojo. ¿Cuánto dura? Media hora. Entiendo, ¿no? 20 minutos cada nivel. Ah, ya está hecho, entonces. Ah, pues es mucho más corto de lo que pensaba. Son 20 minutos, no jodas. Pues ya está hecha la run, entonces. Oye, ni tan mal. Madre mía, es que mira cómo se está complicando la cosa en el último, ¿eh? Ahora, en el último minuto. Madre. Tienes que matar al jefe. Ah, que hay que matarlo encima. Ah, bueno. Ah, perfecto. ¿El jefe qué es? La desmonetización de YouTube. Ese es el jefe. Sí, ¿no? Debería ser. Sería temático completamente. Me sentiría muy bien, la verdad. Si fuera la desmonetización de YouTube, la verdad. Me haría ilusión. Me sentiría representado. Identificado, por fin. Podría mirarlo y decir, mira, soy yo. Pues sale en 20 segundos. Pues no sé si estoy psicológicamente preparado. Pero bueno, allá que voy. Estoy intentando a ver si subo un poquito de nivel, pero no tiene pinta. Oye, oye, oye. Que me atrapo, que me atrapo. Vamos, que me atrapo solo, vamos. Espérate. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y ahí saldría el jefe. Ahí está. ¡No! No te creo. No puede ser. No tiene vida el boss, ¿no? Es Mola Melia. Tú eres tu propio enemigo. Es una muy buena representación de los problemas ecológicos que tiene cada uno. Me encanta. No se le ve la vida, ¿no? De las Mola Melia, ¿no? Entiendo. ¡Qué bueno, tío! Cuidado. ¿Quién es la Mola Melia ahí? Tú o ella. Claro. ¡Qué grande! ¡Qué grande el que haya hecho esto, de verdad! ¡Oh! Vale. Dame esto. Sí, aunque sea. ¡Eh! ¡La maté! ¡Stage complete! ¡Vámonos! ¡Puf! Dale. Perfecto. Fan Beam. Rayo de fam. Eh... Lanza un rayo, eh... Láser todo poderoso desde el micrófono. Horizontal only. ¡Toma! Gorila Spaw. Incrementa el... El ataque... El daño de ataque normal. Un 30%, pero pierde un 20% de crítico. Está bien. El Halu. Incrementa, eh... El spawn de fans. ¿En serio? Y los fans son más fuertes. No entiendo lo de los fans. Gano un holocoin cada 5 enemigos que mates. Después de tomar este ítem. Ah, bueno. El Injection Tape a sacoco. A ver. Pierde un 5% de la vida cada segundo. Hasta uno. Pero gana un 40% de daño. ¡Eh! Y la otra stage. ¡Vamos! Pues... ¿Qué quieres que te diga? Me está gustando... Mira, mira. Tiene gachas. Pero bueno. Charakter gacha. ¡Ah! Que puedo tirar gacha. Pero bueno. Soy muy feliz ahora mismo. Pero completamente feliz. No me puedes hacer esto. No sé por quién tirar. ¡Qué bonito los píxelar! ¡Jesús! Voy a tirar a ver si me sale... Corone se llamaba, ¿no? Comprar. ¡Debut! Y debutas, claro. A ver. Bueno. Nekomata Okayu desbloqueada. Pues ya estaría. ¿Puedo? ¿Puedo? Sí, voy a comprar otro. Sala, polla. Tírala gacha. ¡Okami mío! Dale. ¿Puedo tirar otro? Quiero corone, tío. Era corone, se llamaba, ¿no? Okami mío. Ah, no. Ay, sube de rango, ¿ah? Que tienes rango. Upgrades. Ay, tío. Comprar a Hultis. ¡Uf! Que puedo comprar todo esto. ¿Cómo? Ah, no. Esto es lo que... Ay, Dios mío. Me mato. No me puedo hacer esto, tío. Está en Steam. Es gratis. Le he dado retweet antes. Lo que no me quiero es que sea gratis. Pero bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Nos hemos pasado una run, la verdad. Me ha gustado demasiado, por favor. Me lo voy a jugar por mi cuenta. Es decir, me suda la... Todo. Me suda el pitití. Todo. En fin. Chicos, espero que os haya gustado. Espero que lo hayáis pasado bien. Un abrazo a todos. Nos vemos en un próximo vídeo de Steam. Si os gusta el juego y lo juego más. Adiós. Un abrazo. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Gracias por ver el video.